Donald Trump ha ordenado la apertura de una investigación sobre supuesto fraude electoral. Asegura que hubo entre 3 y 5 millones de votos ilegales en las elecciones de noviembre que permitieron a la excandidata demócrata Hillary Clinton ganar el voto popular a pesar de no lograr imponerse en el colegio electoral, que es el sistema que ha determinado que sea él el nuevo presidente. Dependiendo de los resultados, fortaleceremos nuestros procesos de voto, aseguraba el magnate en las redes sociales. Antes de su victoria, Trump ya había denunciado en múltiples ocasiones que las elecciones estaban amañadas a favor de Hillary Clinton por el voto masivo de millones de inmigrantes indocumentados, además del sufragio de muertos y de personas que ejercían su derecho en dos estados o más. Sin pruebas, sin desacuerdo con miembros de su propio partido, el republicano, el presidente de Estados Unidos, ha anunciado pues la puesta en marcha de una gran investigación. Tengo miedo de esa declaración y es algo de lo que todos debemos preocuparnos cuando Trump habla de 3 a 5 millones de personas que votan ilegalmente está enviando un mensaje a cada gobernador republicano en este país para seguir adelante con la supresión de electores. Y la crisis democrática que enfrentamos ahora en este país no es un fraude electoral, es la supresión de electores. Trump ganó las elecciones, pero la demócrata Hillary Clinton logró cerca de 3 millones de votos populares más que su rival, algo que los detractores del magnate inmobiliario recuerdan constantemente.